Olga Orozco, fragmento de Para un balance. Jugué mi corazón a la tormenta, a un remolino de alas insaciables que llegaban más lejos que todas las fronteras, contra la dicha de ojos estancados donde se ahoga el sueño, contra desmayos y capitulaciones. Lo jugué hasta el final de la intemperie, a continuo esplendor, a continuo puñal, a pura pérdida. Lo estrujaron entre dos trapos negros, entre cristales rotos, igual que a una reliquia cuyo culto exaltara solo la transgresión y el sacrilegio. Lo desgarró el arcángel de cada paraíso prometido con su corte de perros. La noche del verdugo lo clavó lado a lado en el cadalso de los desencuentros. Lo escarbaron después con agujas de hielo, con cucharas hambrientas, y hallaron en el fondo un pequeño muleto. Una gota de azogue que libra a quien se mira de la expiación y de la muerte. Olga Orozco